¿Qué es la ley anti-bloqueo? Para darse cierto basamento que le permita justificar todas sus políticas criminales desde las instituciones del Estado que controla. Pero la pregunta es, ¿cómo se puede explicar que si este Estado chavista, que es un Estado terrorista, es un Estado criminal, es un Estado que incorpora el crimen en sí mismo como parte de la política del Estado, es un Estado que se comporta de manera omnímoda, que no tiene ningún control, ni siquiera por parte de las propias estructuras de la legalidad que ellos mismos reivindican. No hay nada que impida para que cualquier autoridad y para que cualquier persona que representa ese Estado chavista haga literalmente lo que le dé la gana. Lo han hecho desde el primer momento con Hugo Chávez y lo siguen siendo hasta ahora, lo siguen haciendo hasta ahora, de manera que tener esa constitución del año 99, lo que da es un basamento para satisfacer a ciertos segmentos en la política interna y en la política externa, que les permitan efectivamente darse un barniz de legalidad. Lamentablemente, desgraciadamente, para Venezuela, la falsa oposición se ha abrazado de esa legalidad y entonces ellos necesitan justificarse para poderle dar un basamento al amfonato interino de Juan Guaidó. Ellos tienen que basarse en esa constitución chavista del año 99. Pero la pregunta es, ¿por qué si el régimen de Nicolás Maduro tiene acceso ilimitado a ejecutar las políticas que quiera? Ellos dan la impresión que cumplen ciertas formalidades legales, entre comillas, para supuestamente honrar una legalidad que no es necesario cumplir esas formas porque en realidad ellos no necesitan. Esta ley que están aprobando ahora y que van a llevar a una asamblea constituyente, que fue otra estafa y otro engaño al pueblo venezolano, no es más que una manera de poderle dar una respuesta a la presión creciente que hay entre los propios militares chavistas por una parte en cuanto a la política interna y en cuanto a la política externa, es darle ese barniz de legalidad ante estos factores de la llamada comunidad internacional. Lo que está en juego acá es simplemente que el chavismo necesita darle ciertas explicaciones, ciertas garantías a su propia gente. Pero cuando digo a su propia gente no me refiero a ese perraje chavista, verdad, que va y llena con tres o cuatro personas las asambleas. En realidad el régimen lo que trata es de dar cierta certeza o tranquilidad a sus propias bandas armadas, no me refiero solamente a los colectivos, sino a las fuerzas armadas que tienen y que ellos controlan para un poco convencerles de que efectivamente están haciendo algo que tiene visos de legalidad. Por eso vemos que tanto unos militares como otros en ese universo de las fuerzas armadas se aferran a esa constitución del año 99 y basado en eso ellos pareciera que necesitan tener una justificación para ellos sentir que hay alguna protección. Hay algunos militares activos con quienes he conversado que me dicen que esta presión y esta necesidad de que se les asegure de que están haciendo algo que es legal es ante el justificado temor de que muchos de esos militares, lamentablemente, independientemente del rango, soldados, oficiales, capitanes, por supuesto generales, una vez que caiga y que sea derrocado el régimen chavista, tendrán que responder por crímenes de lesa humanidad. Entonces en el universo militar venezolano de hoy hay una preocupación y hay una conversación permanente que es ver cómo se van a proteger una vez que caiga el régimen. Entonces siempre ellos tratan de aferrarse a cualquier papel. La constitución del 99, por ejemplo, la usan en ese sentido. Pero ahora con esta ley anti bloqueo que el gobierno de Maduro está presentando, lo que están haciendo es darle a los militares como ciertas garantías de que efectivamente las cosas que están haciendo y las que le van a pedir a los militares que hagan estarían justificadas hipotéticamente por esa ley. El gobierno ha dicho que supuestamente es una ley para reactivar la economía y voy a hacer un análisis muy concreto sobre los dos elementos más importantes de esta ley. Pero antes de eso es importante entender que la otra parte, la otra preocupación que quiere resolver el régimen de Maduro es darle ese barniz de legalidad a los que están haciendo, a los que van a hacer a partir de este momento ante algunos, no solamente ante algunos países de la comunidad internacional, algunos consorcios financieros que estarían dispuestos a prestarse, a auxiliar al chavismo, desafiando las sanciones que ha aplicado Estados Unidos y la Comunidad Europea, pero que están pidiendo garantías desde el punto de vista jurídico y legal. Y supuestamente esta ley de antibloqueo, eso es lo que busca, dar esas garantías. Pero esta ley tiene dos elementos muy interesantes y que son los que definen realmente el propósito, lo que intenta llevar adelante el chavismo con esta ley de antibloqueo. En primer lugar, es una ley que establece de manera inusual que cualquier actuación al amparo de esa supuesta ley va a ser secreto. Entonces, al amparo de este secreto se van a producir una serie de acciones que no van a estar sometidas al control jurisdiccional de nadie, porque no hay control jurisdiccional en Venezuela, ni hay Asamblea Nacional, ni hay Contraloría, ni hay nadie a quien se le esté rindiendo cuentas. Pero es justamente para dar esa justificación, esa explicación legal a militares y consorcios internacionales, que se les va a decir que hay una serie de acciones que son supuestamente secretos de Estado, pero al amparo de este secretismo y de esa confidencialidad de lo que pretenden hacer, está la expresión en esta ley, que es el otro elemento muy importante y que define lo que realmente intentan hacer, que en aras de supuestamente reactivar la economía, en aras de romper el bloqueo y de darle a Venezuela o al gobierno chavista más ingresos para poder seguir haciendo lo que están haciendo, entonces se justifica cualquier actividad económica que vaya en esa dirección. Cualquier actividad económica quiere decir que normal, en condiciones normales, el Estado venezolano utiliza los impuestos, la emisión de moneda y una serie de acciones que permiten la venta, por supuesto, el impuesto por la venta de petróleo y estas acciones que ocurren en el territorio de Venezuela generan un recurso que es para el Estado venezolano y eso está definido en la Constitución y en las leyes. Constitución del año 99, que ellos, por cierto, tampoco cumplen, nosotros la desconocemos y una, un mecanismo jurídico legal que ellos desconocen de manera expresa. Pero con esta expresión, que cualquier actividad que conduzca a generar divisas es lo que esta ley se propone impulsar, lo que están tramando es darle legalidad a lo que está ocurriendo en primer lugar en el arco minero, donde están prácticamente saqueando no solamente oro, diamantes y metales preciosos de manera totalmente discrecional, donde le han repartido pedazos de terreno, minas completas, no solamente a operadores políticos como Piedad Córdoba y Rodríguez Zapatero, sino a los pranes y a los generales y a los oficiales y a cualquiera que esté involucrado y cualquiera que esté en la cadena que permita sacar estos metales preciosos para ponerlos en manos de los países que están ayudando al régimen venezolano, para ponerlos en manos de Rusia, en manos de Irán y en manos de China. Entonces, con esta ley pretenden legalizar lo que es el crimen que se está cometiendo, no solamente desde el punto de vista humano con la gente que está involucrada en estos procesos depredadores en el arco minero, sino también el crimen que se está cometiendo contra la nación venezolana tomando, asaltando estos recursos sin ningún tipo de control. Pero, en segundo lugar, y esta es otra de las cosas que está contemplando el gobierno, está regresar a una política que permita privatizar todo lo que estatizó y que tomó por asalto en los primeros años del régimen chavista. El desespero de Nicolás Maduro y del alto mando militar de mantenerse en el poder los ha llevado no solamente al extremo de prácticamente hacer todo lo que sea posible, sino que ahora quieren, ellos van a intentar convencer a algunos consorcios internacionales que es bueno venir a Venezuela para comprar lo que queda de PDVSA, que de PDVSA no queda nada, porque lo que queda de PDVSA en realidad son las siglas, es un nombre y, por supuesto, unas cuentas en el exterior, unos activos que lamentablemente están siendo saqueados y asaltados por el ambonato interino de Juan Guaidó. Y entonces, al tener esta justificación, ellos lo que están buscando es que estos consorcios internacionales puedan llegar a Venezuela, dar un dinero, por supuesto, por adelantado, como lo hicieron los chinos, para que el régimen pueda seguir operando y pueda de alguna manera enfrentar las sanciones a las cuales ha sido sometido. Pero en tercer lugar está no solamente estas dos cosas que hemos señalado, sino la posibilidad de que el régimen pueda legalizar la venta de droga incautada, la venta de materiales que son de consumo, de tráfico, que son ilícitos de acuerdo a la legislación normal, pero con amparo en el secretismo, en la confidencialidad que establece esta ley antibloqueo y con amparo a la discrecionalidad de que cualquier cosa, cualquier acción puede emprender el Estado venezolano para generar recursos, esto permitiría, por ejemplo, como lo hizo Evo Morales, donde en Bolivia ellos comenzaron a traficar legalmente la hoja de coca. Entonces, lo que estamos acá simplemente es ante la posibilidad real de que el gobierno va a comenzar a utilizar estos materiales que son de consumo y de tráfico ilícito simplemente para generar divisas, porque en realidad lo que están tratando es de resolver el tema de cómo van a operar. Este es un régimen que no tiene la manera de producir la gasolina que necesita, ha llevado al país prácticamente al desmantelamiento completo de su industria petrolera y entonces ahora lo que estamos es frente a un último esfuerzo para tratar de desafiar las sanciones a las cuales ha sido sometido no el pueblo venezolano, sino el régimen chavista de Nicolás Maduro. Frente a esto, es muy importante que se esté en claridad de que este es el resultado de una situación que ha sido generada por el chavismo simplemente para embaucar a estas instituciones y simplemente para ellos darse, digamos, la posibilidad de tener un argumento legal con quienes todavía le siguen las órdenes a ellos desde las instancias del gobierno. Esto tenemos que denunciarlo y lo más importante es entender que estamos, esta ley antibloqueo es simplemente la expresión de un gobierno y de un régimen que está prácticamente en su etapa final. Ahora, es muy importante que los venezolanos podamos, en este proceso de derrocamiento de este régimen que está feneciendo, poder entender que no es por la vía de entregarle el poder a la falsa oposición como vamos a resolver los desmanes que ha hecho el chavismo. Que estos 20 años de dictadura, de narcotiranía chavista han sido posibles porque hemos tenido lamentablemente una falsa oposición que se ha abrazado a esa legalidad que es la legalidad que le permite al chavismo seguir saqueando y seguir depredando los recursos de la nación venezolana.